Hermano se te quedo el poto afuera No, no se Que lo paso Al sal de las derrotas De las batallas Perdidas de las putas Y cadices más tarde Con la vida A pesar de haber fallado Y apartado Cada tiempo Tú siempre estabas A él La verdad Y yo es posible De cada lado Las locas son contados En la sueldad La alma del colegado Tu corazón Pautista Por eso te agradezco Porque tú siempre estabas a él Porque tú siempre estabas a él Y a pesar de los demás Yo a ti te quiero Y me da igual Me da igual Voy a olvidar A todo el mundo Y me da igual Y me da igual Y me da igual Y me da igual Al sal de las derrotas Yo a ti te quiero Desde las calles Y me da igual 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 De la detestidad Voy a pensar De luz del mar Yo aquí me quiero Y me voy Y me voy Voy a gritar A todo el mundo me enamoré De casi no más A todo el mundo me enamoré De casi no más ¿Quién trajo pay de limón? No 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 No